¿Qué es lo que se ha convertido en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa? Enciende las alertas. Hinojosa es contador público, pero su historia está indisolublemente ligada a la industria madre cuyana, esa que arranca en los viñedos y termina en una fina copa bien valorada en las catas más exigentes. Es uno de los propietarios de la bodega Hinojosa, una de las primeras del Valle de Uco. Es precisamente el sitio donde se asienta la industria más poderosa de la provincia vitivinícola. Hay una rivalidad folclórica con los productores del Este, de Mendoza, que miran hacia sus comprovincianos con un dejo de desconfianza. Ese sentimiento de desconfianza se contagió hacia los viñateros sanjuaninos, cual coronavirus, el pasado fin de semana, en el contradesayuno que llevaron a cabo a la vera de la Ruta 7, en el acceso al departamento mendocino de San Martín, en oposición al fastuoso desayuno organizado por la Coviar, en el Hotel Cinco Estrellas, frente a la Plaza Independencia. No se trata únicamente de una cuestión de procedencia, sino de las implicancias que podría tener esa cuna vitivinícola, lo que genera algunos recelos hacia Hinojosa. Ayer, aquí en Banda Ancha, el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos, sugirió que el presidente del INV no se estaría animando a tomar las decisiones que hay que tomar. Básicamente, retrasar la liberación de vinos del 1 de junio al 31 de agosto y exigir que los tintos se elaboren 100% con uvas de color. El nuevo presidente del INV elevó del 65 al 85% de esa exigencia, pero les dejó gusto a poco a los productores que esperaban una mano bastante más firme en la conducción del instituto, luego de la mirada libremercadista que imprimió la gestión de Cambiemos. El recelo hacia Hinojosa surge de un temor y es que no se atreva a ir en contra de los intereses de los grupos concentrados que dominan el negocio de la uva y el vino en el Valle de Uco, precisamente por su pertenencia a ese sector privado. En ese contexto, los viñateros votaron el sábado en el contradesayuno junto a la ruta, elevar una nota y pedir una audiencia con el ministro de Agricultura de Nación, Luis Basterra, para presentarle las quejas y reparos hacia Hinojosa. El lobby de acercamiento al gobierno nacional empezó, curiosamente, en el ámbito del almuerzo que ofreció el sábado la organización Bodegas de Argentina en las instalaciones de la firma Trapiche. Allí, Ramos se encargó de aclararle al ministro de Desarrollo Social de Nación, Daniel Arroyo, que estaba en el lugar, que el reclamo viñatero no tenía nada que ver con la protesta ruralista sojera y que aquí, en Cuyo, las quejas contra las retenciones son mínimas. Fue una explícita gestión de proximidad hacia el gobierno de Alberto Fernández, lubricando los canales para acceder a Basterra con la credencial de amigo. Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, se llevó la conversación a Buenos Aires, donde podrá hacerla circular en el gabinete. Un gesto de respaldo de esa naturaleza a contramano de la mesa de enlace será bien valorado en la Casa Rosada, claramente. Mientras tanto, Hinojosa sigue gestionando el INV en dupla con el sanjuanino Hugo Daniel Carmona, un enólogo de larga trayectoria en el Instituto en San Juan, que se quedó con la vicepresidencia avalado por el gobernador Sergio Uñac. La semana pasada, en el móvil de Canal 13, Carmona sentó una posición categórica en defensa de los intereses de los pequeños productores, reconociendo que el INV debe transparentar sus pronósticos y tomar las riendas de la información que difunde para desalentar las especulaciones en los grandes grupos concentrados, que terminan planchando los precios. Para los viñateros sanjuaninos, esas declaraciones fueron consecuentes con el mensaje que ha bajado el propio Uñac y su ministro de producción Andrés Díaz Cano. Igualmente, saben que la primera autoridad del INV es Hinojosa, no Carmona. A él, a Hinojosa, le exigirán más carácter o que le deje lugar a otro. Jaque mate.